Loco Condenada a las tinieblas No supiste controlar Toda aquella libertad Y es la triste realidad Que a un tirano tú te entregas Loco, triste y solo has de vagar Para ti no habrá piedad Pues de ti nada te espera Eres solo un malestar Para nuestra sociedad Se aproxima tu final En tu propia enredadera No habrá piedad Vendió su libertad Revió a vender lo más querido Vendió su propia libertad Su libertad No habrá piedad Vendió su libertad Para nuestra sociedad Tú eres solo un malestar No habrá piedad Vendió su libertad Loco, si no te puedes controlar Loco, a la deriva tu teidad No habrá piedad No habrá piedad Vendió su libertad Vas perdido entre tinieblas Triste y solo has de vagar Has de vagar No habrá piedad Vendió su libertad Va por el mundo Va por el mundo ya sin rumbo Y se aproxima tu final Y no habrá piedad No habrá piedad Vendió su libertad Vendió su libertad Vendió su libertad Vendió su libertad No habla fiela, vendió su libertad Como pajarillo engañado, a una jaula entrarás confiando que podrás escapar No habrá piedad, vendió su libertad Hay de esa mente alborotada, que al mundo no aporta nada No habrá piedad, vendió su libertad No habrá piedad No habrá piedad, vendió su libertad Sabes que de ti nada se espera, vas a morir ayer tu propia enredadera No habrá piedad, vendió su libertad 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 No habrá piedad, vendió su libertad